Han regalado 120 minutos de buen fútbol, pero no han bastado porque nadie ha marcado un gol. La verdad es que los defensas han estado magníficos y han rechazado todos los balones que han enviado los delanteros. ¡Disparó un gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! ¡Empato gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! ¡Gol! ¡La cobró a la derecha! Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. Señor García, este es un especialista en tirar penales raramente. ¡Gol! ¡La puso a la derecha del guardameta! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! ¡Espléndida atajada del guardameta! ¡Detuvo el penal! Señor Martinoli, el portero, parece mago. Lea el pensamiento. Sabía perfectamente a dónde ir la pelota. ¡La mandó por arriba! Así no se puede tirar un penal, señor Martinoli. Casi mata a su prima que estaba ahí en el palco. ¡Magnífico! ¡El arquero detuvo ese disparo! El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. ¡Gol! ¡Ha definido muy bien! Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. ¡Gol! ¡Engañó el guardameta! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡El disparo! ¡Gol! ¡La metió y sigue en vivo en el partido, señor García! ¡Gol! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. Este sí que está bajo presión absoluta. ¡Véalo nada más! Tiende las ojeras como las mías, señor García. ¡Tiene que notar! ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. ¡Gol! ¡La tiro cruzada! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡Tira gol! ¡El equipo suspira de alivio! ¡Este penal puede ser decisivo! ¡Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! ¡No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. ¡Ejecución perfecta del penal! ¡Engañó también al portero que no salió ni en la foto! ¡Este no es como usted, señor García! ¡Aquí hay un líder natural, tranquilo y sereno! ¡El capitán! ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! ¡Es el momento de que el capitán, señor García, demuestre su valentía y asuma como si... ¡Gol! ¡El portero se fue al otro lado! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡El portero tiene que pararlo para ganar! ¡El lanzador debe meterlo para seguir! ¡Esta es la historia del partido! ¡Ah, caray! ¡Arquero contra arquero! ¡Es un duelo en la... ¡El disparo! ¡La metió y sigue en vivos en el partido, señor García! Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. ¡Eso lo habría sorprendido! Disparó muy bien. El balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Supongo que solo tiene una cosa en la mente. Si lo mete, siguen con vida. Si lo falla, sus compañeros le van a aplicar la quebradora, señor García. Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores desde los 11 metros. Vamos a ver si aguanta la presión. ¡Tirabol! ¡El equipo suspira el alivio! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡El guardamétalo detuvo! ¡Atajó el penal! ¡Atajó el penal! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. ¡Reventó el palo! Un penal casi perfecto. Venció fácilmente al portero, pero no pudo. Se estrelló la pelota en la madera. ¿Será histórico lo del portero o aquí se acaba todo, señor García? ¡Atajó el penal! ¡Atajó el penal! ¡Lo paró! ¡Sorprendente el arquero! El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finí, señor García! Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador.